Mantengámonos en Copa Libertadores Fémina y en el Grupo A, ahí está Caracas, que tiene como experiencia su última gran participación en el 2014, cuando alcanzó el subcampeonato de la mano de su entrenador Guiminio Tropiano, quien pretende revivir el momento que llenó de glorias a las venezolanas. Sí, bueno, un grupo muy fuerte, un grupo competitivo, un grupo que además de que son la mayoría de jugadores de sus selecciones, gracias a Dios una gran oportunidad para el Caracas Fútbol Club, que son jugadores jóvenes y bueno, esperemos hacer un buen papel. Nosotros venimos a competir, no a participar, sino a competir y bueno, y esperemos que nos vaya bien. Gracias a Dios, yo tengo años en el fútbol, con el masculino, he tenido la oportunidad cuando era la época de Vladimir Popovic, de venir aquí a Cali a jugar y bueno, ya sabemos lo que es Cali, y sabemos lo que es la afición de este hermano País, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad en que se da a conocer el Caracas Fútbol Club femenino en la ciudad de Cali. ¡Gracias!